Música Por primera vez se inauguró un ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires en el barrio Villa Lugano, un espacio que le facilita la educación a más de 400 jóvenes. Esto surgió como una iniciativa cuando empezamos a identificar que había muchos jóvenes que tenían que viajar más de tres horas y media para los distintos centros donde funcionaban los ciclos básicos comunes de la Universidad. Ese fue el objetivo, básicamente permitir, facilitar que jóvenes de la zona sur de la ciudad y también de sectores aledaños del Gran Buenos Aires pudieran ver facilitada su inserción en la Universidad. ¿En qué te benefició la inauguración del CBC acá de Lugano? Me benefició mucho porque yo antes iba a otra facultad que me tenía casi una hora de viaje y tomaba dos colectivos. Y ahora acá yendo puedo venir en un colectivo y en 15 minutos, más o menos, 10, ya estoy acá. Yo tengo compañeros que se iban hasta Paternal y ahora lo tienen acá cerca. Me despierto temprano no para viajar, sino para estudiar y tengo la semana, la administro mejor. Me iba a meter en Ramos Mejía, o sea que era más o menos una hora y media de viaje. Pero sí me benefició mucho porque lo tengo aquí a cinco minutos. ¿Qué significa para vos poder hacer una carrera universitaria? Y ser alguien, tener algo. La verdad se me dio la posibilidad de estudiar aquí en la CBC, es muy gratificante, porque digamos, nos lo dan todo a cambio de que nos eduquemos. Se inauguró el primer CBC en el barrio de Villa Lugano y esperan recibir más de 2.000 alumnos para el 2015. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.